que lo pongan, como quieren que lo pongan, lo que queda en la vega es llamar a nuevas elecciones. Rechazamos el que se coloque nuevamente a la señora Custodio para dentro de dos meses, como han designado un vicealcalde, querer entonces hacer que renuncie de nuevo la vicealcaldesa y poner el vicealcalde. Las personas que fueron designadas, que no tomen ninguna decisión ni como alcalde ni como vicealcalde, porque los vamos a someter a la justicia por usurpación de funciones. Si firman un cheque van a caer presos. Si hacen cualquier acción en nombre del Ayuntamiento de la Vega, los vamos a someter a la justicia. De volver a traer a la ya renunciante, hace más de 70 días, Amparo Custodio, que nosotros conocimos una sesión extraordinaria para aceptar su renuncia, levantamos la mano aceptando su renuncia y posteriormente pusimos al secretario de la sala, que era el arquitecto Joel Martínez, que era lo que nos mandaba la ley 176-07 en ese momento. Entonces ya no hay forma de traer a colación el nombre de esa señora, pero mucho menos de imponernos a un regidor igual que nosotros como vicealcalde que nadie ha votado por él. Definitivamente hay un limbo jurídico que ahora en la reforma constitucional yo pensé que se había tratado de resolver, pero no se hizo. No, porque primero la constitución es para el futuro y ya ese proceso electoral se había producido, que trató de incluirse en dos ocasiones. En una de las diputadas de Santiago trataron de que presentara un transitorio y hubo que echar para atrás, pero al final en la modificación constitucional se resolvió algo que no se publicó, que el presidente resuelva, pero evidentemente eso no puede ser para una elección que pasaron en agosto, perdón, en julio, mayo, ya estaban tomando posesión. Entonces, por otro lado, no es simplemente una opinión, una decisión de los regidores, la fatalidad y ese desorden institucional, sino que el presidente del partido, Paliza, lo estaba justificando hoy con un aleato de que fue partícipe de un 75% de la votación. Lo que hubo fue una violación institucional que primero el presidente de manera predeterminada tenía que Kelvin iba a aspirar como alcalde para llevarlo entonces, aprovechando sus votos, para luego llevarlo como ministro. Un engaño. Y a ella el partido la provocó y la hizo renunciar, pero algo más. Después se produjo una reunión del PRM y una decisión de alrededor de 23 miembros de esa organización contra tres o cuatro para imponer entonces a lo que es un diputado, el señor de apellido Burgos, para el que también había que acudir a desestimar la votación de la Vega para convertirlo en alcalde. Y entonces aquí un pleito de grupos que se están diputando en las aspiraciones presidenciales generó unas diferencias extraordinarias. De manera que todo ese tollo que se ha producido en la Vega con el daño para la votación, para el proceso democrático, no lo ha creado ninguna oposición ni ningún medio, sino que lo ha generado un desafío y un acto de ignorancia extraordinario de parte del Partido Revolucionario Moderno con su liderazgo desde Santo Domingo hasta la Vega. Ahora, definitivamente, hay que concluir que ciertamente el presidente de la República se equivocó cuando decidió anunciar de manera extremadamente temprana que él no se iba a reelegir. Aunque él no tuviese intenciones de hacerlo, tenía que dejar un margen de posibilidades porque definitivamente eso ha desatado a los demonios en el PRM. Quiero reiterarte. Tal y como tú explicas, uno de los problemas que hay en la Vega es la lucha de intereses. O sea, cada uno de los que son virtuales candidatos del PRM quieren que quien se queda controlando la Vega sea uno que responda a ello para que luego, cuando empiece ese proceso de lucha interna para tratar de ser el representante a la presidencia por el PRM en el 28, contar con un alcalde que lo respalde. Entonces, definitivamente, primero se cometió el grandísimo error de no tomar en cuenta el vacío jurídico que había ahí. Y luego hay un error político que cometió el presidente de la República en poner en agenda tan temprano el tema de la reforma constitucional. Debió dejar en el ambiente la posibilidad de que él se iba a reelegir, aunque su intención nunca sea esa. ¿Por qué? Porque la incertidumbre de si él va o no va, de alguna manera, controla los demonios, las pasiones de todos esos candidatos que ya, que saben que el presidente no tiene posibilidad de competir. Entonces, ellos actúan por sus anchas y, de alguna manera, hasta irrespetan las disposiciones del presidente de la República porque ya el 28 él se va a jubilar, aunque termine siendo, como lo es Hipólito Mejía, como no es Danilo Medina, un activo importante de la política dominicana. Pero definitivamente, definitivamente, los huevos no cesan. Como acotación final, ahí primero se pretendió que Hipólito quería que un ex síndico que fue de allá participara. Eso no se pudo. Eso para favorecer a Carolina. Después, entonces, Kelvin está vinculado a Collado. Y, de hecho, Kelvin quería que quede un sustituto de él. Y, finalmente, se logró imponer en la dirección ejecutiva al señor Burgos, que es un hombre vinculado al presidente, pero también con vínculos fuertes con Yayo Matías, que aspira. Pero hay otro detalle que, lo decíamos ayer, esa decisión dejó abrupta otras decisiones. Había en otros puntos, otros ayuntamientos que se pretendían satisfacer a los alcaldes electos. Por ejemplo, a los alcaldes electos, a Junior Santos, se pretendía que dejara esa alcaldía para ocupar otra posición. Eso, supuestamente, era una negociación que se había hecho mucho antes y que siempre se rumoraba. Sí. Del que no se hablaba era de Kelvin Cruz. Y, sin embargo, este lío que se ha creado con Kelvin Cruz, bueno, pues, quizá ha impedido... Pero ya se despejaba, porque gente de la prensa nacional lo tenía ya como comentario de que iba a suceder eso. Sí, pero eso fue después. Muy doloroso. Pero con Junior Santos se pretendía hacer lo mismo, o sea, que la vicealcaldesa también se fuese. No, por lo menos él salir de la alcaldía. Porque quizá con él, si dejan a la vicealcaldesa, no se crea este vacío jurídico, este problema. Sí. ¿Verdad? Ahora, escuché en el día de ayer... Que ella es del Frente Amplio. Ahora, escuché en el día de ayer que el 14 de noviembre hay una rueda de prensa. Ahora. La semana que viene hay una rueda de prensa. ¿Sabe de quién? De todos los partidos minoritarios que apoyaron al presidente de la República en el pasado proceso. ¿Sabe por qué? ¿Dónde está lo mío? A él le resuelven de aquí a allá. Dice que el único que no va a estar en la rueda de prensa va a ser Sorrillo Osuna. Pero ya Sorrillo Osuna habló. Ni tampoco el de Santiago. Se están quedando todos porque no le han dado ningún espacio. Y la verdad es que ese es un gran problema para el presidente de la República por algo muy sencillo. Pero ahora mismo hay duras quejas de parte de los propios PRMistas porque no hay espacio para ellos. Santo Domingo Este, por ejemplo. No hay espacio para ellos. Entonces la gran pregunta sería, ¿y entonces qué vamos a hacer con todos esos dirigentes del PRM? Hay solución, hay solución, hay solución. El gobierno se la inventa. ¿Se la inventa? Sí. Bueno, pero ya la nómina está que no aguanta más. Ya nadie quiere que haya más botella. Nadie quiere que haya más pensiones solidarias. El gobierno necesita dinero y está esperando una propuesta que supuestamente le va a hacer el sector empresarial. Tony Peña merece un descanso. ¿Un descanso? Eso es muy bonito decirlo. Que le ha ido muy bien a Tony Peña y ha colaborado bastante. Bueno, pues nada, vamos a la pausa.